Buenos días, os actualizo solo la recaudación que hace mucho que no actualizamos. La verdad que con el bebé, con Valentino, hemos estado a tope. Yo de hecho llevo desde las 5 y media sin dormir y creo que he estado un poquito mejor. Llevamos 82.000 euros, solo nos faltan conseguir 3.000 euros, así que quien pueda echar una mano. Muchísimas gracias de corazón y muchísimas gracias a todos los que ya nos habéis ayudado. Y os cuento un poco porque estamos trabajando. En 15 días vamos a empezar el vallado de los caballos y las ovejas. Y estamos trabajando un poco. Hemos venido un grupo de voluntariado para acá, el otro se ha quedado en el santuario. Y vamos. Esta es una de las viviendas que se va a quedar para voluntariado de larga estancia. Entonces queremos arreglarlo cuanto antes para que puedan venir voluntarios, pueda venirme yo con voluntario los caballos y las ovejas y empezar a trabajar sobre el terreno. Aquí está Dani, que está desbrozando, que nunca había desbrozado, pero yo creo que se le va muy bien. ¿Y yo? ¿El qué? Desbrozar. Aquí estás con ahí los cascos. Estoy con una jala. Ah, vale. Y dentro de la casa estamos, mi teléfono, estamos pintando. Esta es una de las viviendas. Hay dos. Están bastante mal, están bastante antiguas y están bastante mal de llevar mucho trabajo. También todas las personas que queráis venir a echarnos una mano, abajo vais a tener la información del voluntariado. Y hemos empezado con el salón. ¿Cómo va? Lo del techo es complicado. Es complicado. Y bueno, aquí estamos, esa pared que hemos hecho. Vamos a sacar la pared que hemos hecho. Que como tiene el hotel, eh, pues está amarilla también, está la casa destrozada. Y están cambiando también los enchufes. Así que un gran abrazo, inmenso, lleno de energía. Que tengáis un bonito sábado. Y os vamos contando 3.000 euros que dan para llegar a los 85.000. Y un beso y un abrazo enorme a todas las personas que nos ayudáis. Y gracias de corazón. ¿Con qué me pongo? A ver, Laura, eso. ¿Qué te pasa? No sé. No sé qué más es el grado de mí. ¿Qué?